Con el fin de incentivar a los emprendedores y comerciantes afectados por la pandemia, el municipio de Tocantzipá en Cundinamarca los apoyará con Capital Semilla. El programa Fomento de Enfoque Territorial o de Fortalecimiento Empresarial de Tocantzipá es un proyecto de apoyo al sector productivo de la localidad, puesto en marcha por las consecuencias del COVID-19. El propósito de la Ruta FED es apoyar a los pequeños empresarios de nuestro municipio, a los vendedores ambulantes con la asignación de mil millones de pesos para la reactivación económica, dándolos en Capital Semilla. Los dineros fueron obtenidos de dos fuentes. Recursos que provienen 700 millones de la gobernación de Cundinamarca, gracias al señor gobernador Nicolás García, y 300 millones de recursos propios del municipio. La Secretaría de Desarrollo Económico de Tocantzipá, con el apoyo del SENA, acompañará el proceso de los emprendedores y empresarios beneficiados con el fin de brindarles apoyo técnico en el diseño de sus planes de negocio, brindando herramientas y asesoría que permita que las inversiones tengan una buena destinación.